Has tenido suerte de llegarme a conocer Creo que a nadie le gusta el nacer para perder Abrirás una revista y me encontrarás a mí Debo ser algo payaso pero eso me hace feliz Uh 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 nena Voy a ser una rock and rollista Uh 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 nena Voy a ser una rock and rollista Invertir en mucha pasta me dice mi productor Con el objeto de hacerme estrella de rock and roll Me dice yo te haré rico tú solo has de cantar bien Si no te pegan diez tiros en la puerta de un hotel Uh 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 nena Voy a ser una rock and rollista Uh 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 nena Voy a ser una rock and rollista Me verás en los carteles para acertirme detrás Te creerás que soy alguien con un toque especial Soy un chico de la calle que vive su canción También me emborracho y lloro cuando tengo depresión Uh 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 ¿Dónde está? ¡Dónde está! 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 ¡Dónde está!